Sin embargo el pelotazo es largo de Nahuel, sin destino, saca mal Carnielo, buscaba a Triverio y hay falta, dice en amarilla también. Sí, la primera para el equipo santafesino, el número 18 Rubén Ramírez. Se disculpa con el árbitro, fue sin intención, dice sí, pero fue imprudente, miren ustedes. Pero está bien mostrada también, llegó tarde de atrás, cometió una dura falta. Allí está Ramírez discutiendo con Muñiz, mirá. Así de esa manera le grita a Muñiz. Muñiz le responde a medias, después lo queda mirando, ahí están los dos protagonistas. El 10 y el 18 de Colón.